Bueno, vamos a pasar a uno de los temas de la semana que fue el scratch que le realizaron a la flamante legisladora porteña, ¿no? El Lenita Cruz. Así es, así es. La señora Cruz vivió un momento muy difícil, no solamente por el scratch, sino porque tampoco pudieron y sus amigos, Videla y compañía... No, no, no pudieron asistir a la suya. Exactamente. Pero, Gorgado, usted no me hace caso y sigue gastando plata en loquitas de afeitar. ¡Pruebe una! ¡Felicéi! Pero claro, va a haber que no se corta y no se queda ahí, se queda bien afeitado y si no queda satisfecho de otra cosa, felizéi. Le devuelve su dinero. Pero, por supuesto. ¡Para, para, minuto! ¡Ya voy a chau! ¡Dale, metele! ¡Qué tal, dale! ¡Chau! ¡Para, minuto! ¡Para, minuto! ¡Para, minuto! ¡Mucha siempre! ¡Bien! ¡Mucha siempre! ¡Bien! ¡Ay! ¡Aguien! ¡Parate! ¡Ay, qué te pasa! ¡Vá a poco! ¡Ya voy, ya voy! ¡Han de estar! Me vino una frase de Borges que dice No nos une el amor sino el espanto Será por eso que lo quiero tanto ¿A quién? A Videla ¿A quién? A Videla El escrache a Elena Cruz por la asunción ¿Realmente terminaron las cosas a los golpes? ¡No te vas! ¡No hay puto! ¿Tienen alguna noción de lo que es la democracia esta gente? Estos agresores cobardes Son 20 mocos, carados, 20 infradotados Pobrecitos no Tal vez lo que ellos sientan en este momento Con los fotógrafos encima y con la gente encima Y con los huevazos Es lo que sintieron miles de argentinos Cuando les tocaban las casas Los hacían desaparecer y los torturaban El asedio Bueno, Helenita, un poquito de tu medicina ¿Vos pondrías las manos en el fuego por palito? Yo pondría las manos en el fuego por palito ¿No se lo puedo preguntar? Como pongo las manos en el fuego por el general Videla Mirá como te lo digo ¿En serio? ¡Sí, señor! ¿Es una provocación o no, Ciro, lo que hace su mujer y usted? No, yo creo que no Para nada No demuestren tanto odio, chicos Porque donde la tortilla se devuelta Se van a poner así ¡No, para, para, para! Hay gente que de pronto está anotando nombres Yo creo que la opinión es absolutamente libre para todos Ahora, los actos son otra cosa Es decir, acá lo que estamos discutiendo Es quién pasó de la opinión al hecho El hecho es reprobable No somos libres de producir cualquier hecho Y creo que entre expresar una opinión y hacer apología del delito Hay veces hay una muy fina línea A usted, señora Que dice que ya le pasó la hoja De sueños, fantasías y aventuras Y vive por y para el que dirá Y a solas llora La historia de su ayer Y la memoria De amores, de placeres y locuras Que añora y no se atreve a confesar Yo odio, odio que la gente sufra Yo, cuando tengo una cucaracha La llamo Nelly Y le digo, Nelly, no vengas Porque no te quiero matar Yo soy la persona menos violenta del mundo Está bien, pero digo Toda vez maté cucarachas en mi casa sin conocido Hitler que fue Nunca más hubieron No, está bien Yo a las babosas, para ponerles veneno, les pido perdón Es terrible Odio Me gusta la vida, todo lo que vive A las cucarachas le dice vení querida A las babosas le pide perdón Y después convoca a Dios cuando le hacen un escrache Y estuvo tres años diciendo Que el genocidio estaba bien Que los desaparecidos eran 244 Fernando, ¿usted comparte todos los pensamientos de Elena? No, todos, no ¿En cuáles es diciendo? Bueno, a Elena le gustan los mariscos Y a mí no Estoy hablando en serio Y yo también estoy hablando en serio Pero reconozca que ustedes provocan a veces Usted en este programa dijo que hubo Dos mil muertos en la dictadura militar Yo no dije eso Treinta mil No, tampoco treinta mil Bueno, no ¿Sabés cuántos son? Dos mil y pico Yo no dije eso Usted dio la cifra de dos mil Después un día le aumentó ocho mil No, tratá de Documentes un poco Tratá de mostrarme el tape donde dije eso Yo le tiro uno Treinta mil desaparecidos Digáme usted que le ponen No, no, no Los desaparecidos son muchísimos menos Treinta mil No, ocho mil y pico Tratá de mostrarme el tape donde dije eso Ocho mil y pico ¿Cuántos son? ¿Pero se habla de menos? Cien, mil, dos mil, diez mil No, se habla de menos de doscientos cuarenta y cuatro Dos mil y pico A los Ciro Que son personas mayores Que trataban de ir a jurar En un acto que tiene que ver con comicios Porque ella fue elegida legisladora de la ciudad Le llaman fascistas A los grupos de bestias que le pegaron en la calle Le llaman defensores de derechos humanos Nunca desde que comenzó la democracia El movimiento de derechos humanos atacó a nadie Ni los sectores más extremos, más radicalizados de la señora de Buenafini Ni otros organismos Jamás tomaron justicia por su propia mano Una de las prendas de honor del movimiento en la Argentina por los Derechos Humanos Es no haber sido jamás violento A usted señora, con todo el respeto y sin que se ofrenda Voy a decirle que tengo el remedio del mal que se queja Salga a la calle a vivir la vida Que el mundo la espera Si ya lo dijo Si dijo que pone las manos en el fuego por Videla Le van a permitir que ponga a ustedes que la defienden a la Constitución Que se juegan por ella porque yo la cuestiono La van a dejar que ponga las manos arriba de la Constitución que ustedes defienden No tienen vergüenza Y los que se van a abstener tampoco Yo quiero aprovechar todo medio para pedirle perdón a la gente a la cual yo haya hecho sufrir Con mis exabrutos, con mis opiniones individuales Yo sé que nuestra gente ha sufrido demasiado Y yo les pido perdón de verdad, de todo corazón Si ella realmente estuviera arrepentido, hubiera tenido un gesto de generosidad Y hubiera renunciado a su banca Me hace pensar que ella acepta la banca Porque después se va a jubilar con una jubilación de legisladora Mi pregunta es la siguiente ¿Usted sería capaz ahora mismo, esta noche De pedir disculpas Refiriéndose a quienes Usted podría decir Pido perdón a las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo Usan la muerte de sus hijos para hacer política ¿Dónde estamos, mi amor? Muchas madres perdieron a sus hijos No únicamente las que se ponen pañuelito blanco ¿Usted podría decir Pido perdón a las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo? Perdón, perdón, perdón Sí Perdón Me parece, Gerardo, que la está presionando Y la está obligando a decir lo que no cree Pero ella dice que pide perdón Pero no la obligue No la obligue a decirle Repita conmigo Esto ya es totalitario, discúlpeme Repita conmigo Le pido... No No podés estar de los dos lados del mostrador No podés combatir a la Constitución Y después tratar de sacarle ventaja Es muy cínico No hablemos de zurdos Porque les molesta la palabra No hablemos Hablemos de gente de pensamiento diferente del mío A mí no me molesta que me digan vieja Porque sé que soy vieja Tengo 73 años Y soy una mujer de muchos años Y no me molesta Pero se ve que a ellos les molesta Por algo será Por algo será Y se equivoca Si dicen los demás Que está usted loca Olvídese y bendita la locura Que la enseñó de nuevo a disfrutar Por algo será A usted señor A veces el sistema democrático tiene estas cosas Hay que apretar los dientes y tragar Hay que juntar saliva y tragar un poco Y dejar bien claro que la barbarie Los bestias son ellos Ellos son los violentos De una vez y para siempre Y además hay algo que le hicieron a Elena Cruz Que fue mucho más jodido Porque los legisladores Le hicieron algo mucho más duro Que fue tirar un huevazo Que no fue eso Sino que le hicieron jurar Sobre la constitución democrática Eso no se lo bancó ella No se lo bancó de ninguna manera Sí, fue difícil Para ella Inclusive Le dieron dos constituciones Porque con la primera La agarró La miró Arrancó los papeles Y empezó a limpiarse los huevazos Así que No sabía bien para qué se usaba Es verdad Pero bueno Ella ahora Elena Cruz Después de tanto Tanto odio Abrazó una causa democrática Y ahora cree que es un sistema maravilloso Porque va a currar Estos dos meses Y después va a cobrar Una jubilación de privilegio Para el resto de su vida Así que ahora es la primera democrática Bueno, muy bien Hasta acá como la violación A mí me indigna La condición humana En toda su totalidad No solamente me repugna Visceralmente Me repugna visceralmente Sino como hemos escuchado A otros colegas Esto de jugar Con dos criterios Yo no puedo escupir Los derechos de los otros Y después hacerme cargo De los derechos de los otros No me representa Ni representa La civilidad Y curiosamente Si Videla A quien ella tanto ama Ese mal nacido de la Argentina Hoy estuviera en el gobierno Dios no lo permita Ella no sería legisladora Porque la legislatura Estaba cerrada Gracias por ver en el que me Cherry ¿Sí?